Aquí estoy otra vez aprovechando un momentito para empezar con el nivel 8 de Monument Valley. Aquí está, entonces... Déjenme charandar esto, aquí andamos. Este es un nivel increíble, se llama La Caja. Tiene un reto, una complejidad un poco mayor a los otros niveles. Y pues bueno, ya lo iremos descubriendo poco a poco. Déjenme ajustar aquí estos audífonos. Listo. Bueno, como les mencioné, esto es un poquito un escape de la realidad, si lo queremos llamar así. Y pues por otro lado es avanzar con este juego. En el que, por ejemplo, escuchen este diseño sonoro, está increíble. Aquí tenemos esta caja. Y si le levantamos de un lado, tenemos este fondo como... Pues es como de color amarillo-verde. Y del otro lado es otro mundo completamente diferente. Entonces aquí la idea es abrir diferentes partes. Ahí está AIDA. Y AIDA puede desplazarse a diferentes lugares. Podemos activar este botón. Con eso, por ejemplo, ya se activó ese faro, esa luz azul. Y aquí podemos irnos también a la puerta que está en la parte inferior. Y desapareció de ahí. De este lado tenemos otra cosa completamente diferente. Y resulta que en estos portales ella se va transportando de un lugar a otro. Y vamos a ver qué pasa si entramos de este lado. Aquí podemos activar este segundo... Esta segunda lamparita. Nos regresamos. Y volvemos a irnos a la puerta principal. Esto probablemente hace que lleguemos otra vez aquí a la sección azul. Y arriba hay otra puerta. A la que AIDA puede irse. Y vamos a ver dónde sale. Ahí no está. Y del otro lado aquí sí está. Entonces ven cómo el pajarraco este activa el puente. Y eso permite que AIDA vaya activando este tercer botón. Ok, regresamos. La idea aquí es volver a entrar en la puerta. Y nos falta una de las lámparas. Esta. Que no veo... No veo dónde esté AIDA. Aquí no está. Aquí tampoco. Ah, sí, aquí está. Entonces... Ya no tengo nada que resolver aquí. No tengo puertas a dónde salir. Este botón ya no se activa. Entonces... ¿Qué me falta? Realmente nada más me falta una sección. ¿Qué es la otra? La sección está... Como... Morada. Y vamos a ver si aquí podemos mover algo. No. Aquí no está. Pero ¿qué nos falta activar? ¿Cómo activamos la cuarta luz? Aquí ya no hay forma de salir. A ver... No. Esto ya no activa nada. Eso ya está prendido. Entonces la única opción es que sea aquí. Y tal vez tenemos que mover... A este... Como cuervo. Para que suba de este lado. No había visto que... Se podía mover esto hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a ver qué sucede cuando este llegue al botón. Ok. Bien. Ahí está. Nos faltaba eso. Ahora supongo que podemos girar. Aquí. Oh. Jojojojo. Qué cool está esto. Ahí está abriendo otra... Mini sección. Y vamos a ver. Esto sube. Y aquí tal vez podemos girar. Uh. Hay como unos pececitos. Muy bien. Oh. Cada vez van apareciendo más cosas. Entonces aquí podemos bajar. Subir. Volver a bajar. Y activar el primer botón. Ok. Perfecto. Ahí tenemos otro botón. Vamos hasta allá. Y esto seguramente activa otra cosa. Esto empieza a girar. Muy bien. Aparece una escalera por la cual me puedo subir. No me estoy refiriendo a me puedo subir, pero en realidad es Aida. El personaje puede entrar en esta puerta. Y a ver qué sucede aquí. Aquí aparece una escalera bastante grande a la que podemos subir. Y aquí aparece una escalera bastante grande a la que podemos subir. Qué impresionante cuántas cosas van sucediendo aquí. Ahí ya apareció una escalera nueva que nos permite subir a este punto. Muy bien. Y ahora esto, ¿cómo le hacemos? Ah, ya vi. Aquí. Oh, esta padre puede irse caminando por las paredes. Y llegar a este punto. Y ahí hay una puerta. Bien. Parece que con esto ya avanzamos bastante. Y esto que era una caja tan sencilla se abrió y se convirtió como en todo un edificio. Estoy bajando tantito al volumen del diseño sonoro. Vamos a girarle a esto. Oh, la caja ya se cerró. Ya le dimos toda la vuelta. Y probablemente nos falte acercarnos aquí al último punto de este nivel. Esto ya se convirtió en una figura mucho más compleja. Y así es como terminamos este nivel. El nivel 8 que es la caja. Este me gustó mucho. Tenía como muchas partes sorpresa. A ver, lo estoy dando aquí. Listo. Tenía muchas partes sorpresa. Y pues bueno, la verdad es que sí me está gustando mucho este juego. Y pues voy a ir grabando cada vez más videitos. Me lo voy a tomar con calmita. Ya sé que estamos con más tiempo ahora. Pero bueno, esto es para tomárnoslo con un poquito más de calma. Ya estamos listos para el nivel 9. Que será el próximo video. ¿Sale? Espero que les haya gustado. Y aquí nos vemos pronto con un videito más de estos de Monument Valley. ¿Sale? Nos vemos.